En México y el mundo, las alergias afectan a millones de personas. Se estima que entre 25 y 35 por ciento de la población mexicana tiene rinitis alérgica, por lo cual especialistas en otorrinolaringología se unen para divulgar los beneficios de las irrigaciones nasales en el tratamiento de enfermedades alérgicas. La Organización Mundial de la Salud menciona que actualmente las condiciones del cambio climático afectan la salud en diversas formas, por ejemplo, como agravante en las enfermedades respiratorias y alérgicas, padecimientos que disminuyen la calidad de vida de los pacientes al presentar síntomas como obstrucción nasal, secreción nasal, estornudo, resequedad e incluso hemorragias nasales. La función nasal puede verse favorecida a través del uso de soluciones salinas, ya que las irrigaciones o lavados pueden reducir la carga de alérgenos que de manera superficial pueden producir inflamación o incluso infecciones. En este sentido, sustancias adicionadas a dichas soluciones salinas, como el xilitol, han demostrado que puede reducir el riesgo de infecciones nasales en 50 por ciento, al disminuir la adherencia de los agentes alérgenos en las paredes de la mucosa nasal, lo que evita la proliferación de bacterias, asegura el otorrinolaringólogo Francisco Sainez. Investigaciones del Centro de Información Biotecnológica de Estados Unidos confirman los efectos preventivos en anomalías olfativas y gustativas persistentes en pacientes post-COVID, además de contar con propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias eficaces en el tratamiento de la rinitis crónica, así como importantes efectos moduladores, inmunológicos y del microbiota nasal. Al mantener las membranas nasales hidratadas y ayudar a la limpieza mecánica nasal, se eliminan agentes alérgenos como polvo, bacterias o sustancias intrusivas que pueden provocar molestias. En caso de no presentar mejoría, se recomienda acudir al médico para tratar oportunamente cualquier complicación. Gracias por ver el video.